Estos son los famosos Christopher y Kaylee. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu mami? Jugar. ¿Jugar qué, papi? Béisbol. ¿Y es buena jugando a béisbol? No. Pero trata. ¿Qué es la comida más rica que cocina su mami? Arroz, frijoles y carne. ¡Qué rico! Arroz, frijoles y carne. ¿Qué pasa con él? ¿Tú has visto a tu mami en la tele? ¿Y qué te parece? Linda, guapa, sexy. Muy linda. ¿Y cuando se pone así ropa muy cortita, ¿te gusta o qué le dices? Que se cambia. ¿Por qué? ¿Y tu papi ha enojado? No. Ese sí no. No. Es divertido. ¿Qué te gusta hacer con él? Practicar béisbol y ir a los juegos con él. ¿Qué tan difícil es tratar de llevar una vida normal? ¿Pueden salir un domingo, disfrutar en familia o cómo lo tienen que hacer? Nunca nos imaginamos lo que iba a ser o lo caótico que iba a ser estar en el medio, ¿sabes? En medio de dimes y diretes. Pero uno lo maneja, uno va madurando con el tiempo, va escogiendo sus batallas y sale adelante. Lo más importante yo creo que son los niños, o sea, que ellos puedan llevar una vida normal. Yo no voy a parar de hacer cosas con mis hijos porque no es justo para ellos, ¿sabes? Ellos no pidieron que nosotros fuéramos personas públicas, así que tratamos de, igual William, o sea, él trata, él está presente en los juegos de él, o sea, está ahí presente 100% con sus hijos, o sea, las actividades de la escuela igual, nosotros los dos siempre, nunca hemos dejado de ir. Y yo creo que la gente se acostumbra a verte. Como personas públicas, ustedes están expuestos a muchas cosas que se dicen buenas y malas. ¿Cómo haces para explicarle a tus hijos y cómo manejan como familia cualquier situación? Claro que hemos tenido conversaciones, claro que no le contamos, o sea, le tenemos que explicar las cosas, no lo dejamos ver ciertas, o sea, las novelas, obviamente no las ven. Pero ellos han sido muy maduros en ese aspecto de saber, y tratamos de ver lo lindo, ¿sabes? De ese lado, porque igual que hay cosas malas, hay cosas muy lindas de esta carrera también, ¿no? Y creo que lo importante es poder compartir con las personas lo que la vida te ha dado. Y de todo lo que se ha dicho alrededor de ustedes, ¿qué es lo que más te ha dolido, que han dicho de ti y de tu familia, y que ha afectado quizás a tus hijos? Mira, los chismes de romances y todo eso, bueno, es parte de, y ya estoy tan acostumbrada a todo eso, pero yo creo que cuando empiezan a decir que yo uso a mis hijos para retener a un padre, eso es lo más lejano que existe, eso es lo más ilógico, lo más estúpido, disculpa mi palabra, pero de verdad que me da como que, digo, como ni siquiera en mi mente pasa eso. Yo no voy a estar con alguien solo por tener una figura paternal, él va a ser su padre siempre. O sea, estemos o no estemos, y yo ni siquiera estamos casados como para decirle o para tener algo con que amarrarlo, ¿sabes? O sea, de verdad que eso es ilógico, que digan que yo trato de, o que me embaracé a propósito, por Dios. O sea, si me quisiera embarazar a propósito, ya hubiera tenido cinco hijos más, porque hubiera podido, pero no es el punto. Tenemos dos hijos porque los dos los amamos, amamos nuestra familia, es lo más importante, si Dios quiere, estaremos juntos, y si la vida nos permite, estaremos juntos, ¿sabes? Y seremos esta familia, y si no, también vamos a seguir siendo la familia que hemos sido hasta ahora. Y dices que no hay un compromiso formal o matrimonio, pero vemos tu anillo. ¿Cómo se dio? ¿Desde cuándo estamos comprometidos? It's a long engagement. Sí, nosotros, bueno, cuando teníamos un año de novios, nos comprometimos formalmente, y después hace como, cuando yo tuve a Kaylee, él y Toti me lo regalaron este anillo para el día de madres, entonces, más que un anillo de compromiso, porque más compromiso que mis hijos y nuestra familia no existe, ¿sabes? Entonces, más que un anillo de compromiso, lo veo como un recordatorio de lo que somos, ¿sabes? De lo que hemos logrado juntos como familia, de lo que él ha trabajado tanto para siempre darnos lo mejor, ¿sabes? Él se esfuerza todos los días porque nunca nos falte nada, entonces, eso, hay que agradecerlo.